Conéctate con el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Accede a través de su aplicación para iOS y Android, en donde encontrarás la agenda de esta gran celebración. Noticias de la Universidad Nicolaita, la línea del tiempo, publicaciones, blogs y el medio para estar en contacto. 100 años de una institución, cuna de héroes, Grisol de Pensadores. Gracias por ver el video.